¿Qué es el método de la electrostática? ¿Qué es el método de la electrostática? ¿Qué es el método de la electrostática? No lo vamos a poder desarrollar en todo su potencial, yo presento el método acá más que nada porque es un método que van a ver ustedes en otros contextos, incluso mucho más específicos y tal vez avanzados, donde hablar de función de Green es algo de todos los días, para nosotros va a ser solamente una pequeña parte, pero para que vayan teniendo una idea de ese método, como digo, no lo vamos a poder explotar en todo su potencial acá. Pero básicamente lo que este método propone es lo siguiente, recordemos una situación general que podemos tener en electrostática, un conjunto de conductores o en un caso incluso más general, superficies, donde tenemos definido el valor del potencial, fiese, voy a poner una para no exagerar con los dibujos, digamos, suponemos que tenemos definidas sobre una superficie, nos dan como dato el valor del potencial, estamos interesados en el volumen B exterior a ese potencial, y también nos dan en ese volumen B la densidad de carga, ¿sí? Y esta es una situación donde sabemos que existe una solución única para el potencial phi de R con R en B. Por los teoremas que hemos mencionado de existencia y de unicidad, existe una solución para ese problema, y obviamente la motivación es hallar esa solución. Ahora, el método de Green, básicamente, digamos, para empezar, la función de Green consiste en tomar un problema elemental, por así decir, con este conductor y esta, o sea, con esta geometría, la función de Green consiste en resolver un problema elemental, no el problema completo con toda la densidad de carga y valores arbitrarios del potencial en la superficie, sino un problema elemental que ahora voy a plantear, y resolviendo ese problema elemental o, eventualmente, si uno puede resolver ese problema elemental, lo que demuestra es que puede resolver el problema completo, ¿sí? Entonces, este método de Green es una especie de planteo de la solución en términos de soluciones elementales para un conjunto, un conjunto de problemas que, como digo, no tienen la situación general de valores arbitrarios acá y valores arbitrarios de carga aquí. El problema elemental al que me estoy refiriendo es el problema de poner el potencial sobre esa superficie a cero, es decir, suponer, o básicamente eso es como decir que la superficie sea conductora, si ustedes lo quieren ver así, si lo ven desde un punto de vista matemático, es simplemente poner el potencial en la superficie a cero, poner una carga unitaria en algún punto R0 del espacio, del espacio de interés dentro de mi volumen, y resolver ese problema. ¿Sí? Obviamente, este es un caso particular de este caso de acá arriba. Y es un caso particular que uno puede decir, de alguna manera, esperamos que sea mucho más sencillo, tal vez, tiene potencial cero acá, tiene solo una carga acá. Vamos a ver que tampoco es tan sencillo, ese problema puede ser casi tan complicado como el original. Y de hecho, lo que Green demostró es que si uno conoce la solución de este problema para cualquier R0, o sea, poniendo la carga en cualquier punto, entonces puede encontrar la solución para ese problema de ahí arriba. Y esto se hace entonces en dos etapas. La solución de este problema me va a dar, uno podría decir, bueno, el valor del potencial, en este caso, podríamos marcarlo así para indicar que es un potencial particular para esta configuración, el valor del potencial, en este caso, justamente tiene el nombre, o se llama, función de Green del problema. Quiero decir, estoy diciendo que el valor, la solución de este problema acá, lo voy a llamar función de Green, y lo voy a anotar así. Es una función G que depende del punto R donde estoy mirando el potencial, pero también voy a dejar indicado, porque es fundamental y es importante, el valor R0 donde estaba la carga unitaria que yo puse como fuente. Entonces, esto es lo que define la función de Green. La función de Green es la solución de un problema elemental, como ese que estoy planteando ahí, y es una función de dos variables, porque una me indica el punto donde estoy observando el potencial, y la otra me indica el punto donde puse la fuente unitaria. Entonces, esto es la definición de la función de Green. Y el segundo paso, que está marcado acá, es demostrar y aplicar un teorema de Green, que me dice que si conozco esta solución, entonces yo a través del teorema de Green puedo encontrar la solución del problema general que había planteado acá arriba. O sea, acá sí puedo decir, si encontré la función de Green de mi problema, entonces tengo la solución general. Gracias al teorema de Green que ahora vamos a plantear y a demostrar. Entonces, esta es, como les digo, las dos etapas de la situación. Vamos ahora inmediatamente a plantear el teorema de Green, pero ya me adelanto que justamente la parte complicada del problema va a quedar en el cálculo de la función de Green. Y eso es algo que, como digo, en algún sentido es tan difícil como resolver el problema completo, porque de hecho si la encuentro puedo resolver el problema concreto. Lo que pasa es que hay situaciones donde es muy conveniente hablar de la función de Green, o hay situaciones donde se puede encontrar la función de Green con relativa facilidad, y entonces eso me da la solución de una situación general. Vamos a ver entonces este teorema de Green que les estoy mencionando. Es una demostración bastante formal, digamos así, donde al final se ve el sentido físico de lo que estamos haciendo, pero permítanme entonces plantearlo de la siguiente manera. Supongamos que tenemos dadas dos funciones escalares, las coordenadas F y G de las coordenadas en el volumen de interés, pero hasta el momento totalmente arbitrarias. Lo primero que quiero que vean, o que veamos, es que vamos a calcular, porque es lo que me lleva a lo que estoy buscando, y obviamente de entrada no sería, no es obvio por qué estoy poniendo esto, pero el fin justifica los medios. Calculemos esta combinación. Primero formamos el producto F gradiente de G, menos G gradiente de F, y a eso le calculamos la divergencia. Bueno, la divergencia es la divergencia de cada término, y acá tenemos un producto, esto se trabaja básicamente como la derivada de un producto, así que me va a quedar un término que es, en el primero, la divergencia, el gradiente de F, escalar gradiente de G, cuando tome este operador aplicado sobre la F. Y cuando lo tome aplicado sobre el segundo, me va a quedar más F, la plasiano de G. Veanlo bien con los subíndices ustedes después. Y en el segundo me queda lo mismo, pero todo con signo menos. Entonces, acá me queda menos gradiente de F gradiente de G, menos G, la plasiano de F. Entonces, la parte interesante de esto es que los términos, estos se van automáticamente, y esto me queda simplemente F la plasiano de G, menos G la plasiano de F. Esa es una identidad para cualquier función razonable que se pueda tomar divergencias, gradientes y esas cosas, y es el punto de partida, digamos así, de la demostración del teorema de Gris. Ahora lo que vamos a hacer es, lo marco acá mismo, en esta fórmula, vamos a integrar, bueno, en el paso intermedio ya lo dejo descartado, pero vamos a integrar en el comienzo y en el final, en el volumen B de interés, esta expresión. ¿Sí? Y como ustedes se imaginarán, en general en estos casos tenemos la divergencia en un volumen, integrada sobre un volumen, lo vamos a transformar en una integral de superficie del argumento de la divergencia. Así que lo que nos queda acá, voy a poner primero el término final, que es el, está más a la derecha, y acá este término por el teorema de la divergencia lo vamos a escribir como la integral sobre la superficie que limita a ese volumen, de, acá tengo que poner F por gradiente de G y tengo que poner el vector, el versor normal a la superficie, pero derivar, o tomar el gradiente y multiplicar por un versor es tomar la derivada direccional de esa función. Así que lo escribo directamente como la derivada de G respecto de la normal menos G derivada de F respecto de la normal. Bueno, esto a veces es algo que se conoce como fórmula o una de las fórmulas de Green también como paso intermedio en esta demostración. Esta es una de las fórmulas que Green demostró y como ustedes ven es una identidad matemática para cualquier par de funciones en un volumen acotado. Bueno, las funciones tomadas de estos operadores vectoriales y allá tomando las derivadas normales en la superficie, bueno, se satisfacen dos funciones cualquiera satisfacen esta igualdad. Por ahora, como digo, todo muy formal y sin una idea clara de hacia dónde vamos. Pero ahora viene la parte donde hacemos conexión con la física del problema y en particular con la función de Green del problema y con la solución que queremos encontrar para nuestro problema. Vamos a aplicar esa fórmula identificando o eligiendo las funciones F y G de cierta manera particular. La F la vamos a tomar como la solución de mi problema. O sea, supongamos que nos dan una Rho, nos dan valores en la superficie, qué sé yo, vamos a aplicar esa fórmula con la F siendo la solución que estamos buscando a nuestro problema. Y esta G que ahí la estaba llamando G chiquita, voy a considerar que es la función de Green de mi problema para el punto R y para algún punto R0 donde puse la fuente que en principio puede ser arbitraria. ¿Sí? Lo pienso, esta G de R la pienso como una función que depende de un parámetro acá, este R0 lo tomo fijo y simplemente aplico lo que está allá arriba utilizando estas digamos, identificando F y G con estas funciones que están acá. Entonces, ¿qué obtengo allá arriba? Primer término, F que es phi multiplicado por la plasiano de G la plasiano de la función de Green. Ahora, yo lo que dije es que la función de Green resuelve este problema. ¿Sí? Quiere decir que la plasiano de la función de Green ¿cuánto tiene que valer? En general, 0, excepto dónde? Excepto en R0, por lo tanto tiene una delta, ¿no? Tiene una fuente puntual. Entonces, la plasiano de la función de Green es vamos a ponerlo pongamos esto así, es menos 4pi delta de R menos R0, precisamente por lo que estaban diciendo ustedes. El segundo término tiene la G, bueno, la G la tengo que dejar escrita completita, y después tengo el la plasiano de F, pero yo dije F es phi y es la solución de mi problema. Quiere decir que el la plasiano de phi es menos 4pi por la carga verdadera que hay en mi problema. Menos 4pi rho. Así que acá tenemos menos 4pi rho R. y eso es todo lo que hay desde el lado izquierdo. Del lado derecho, me quedó un poco chico el espacio, va a ser la integral sobre la superficie de F, pero F es phi, derivada de G respecto de N. Así que bueno, es la derivada de la función de Green respecto de la normal. La función de Green está definida en todo punto, yo podré derivarla respecto de la normal. No le pongo los argumentos para que no me tome demasiado espacio. Y el segundo término es G, que como digo es la función de Green, multiplicada por la derivada de F respecto de la normal. y esto diferencial S. ¿Qué me pueden decir de alguno de esos términos, de esos dos términos? este es el resultado, esto va a ser phi S, esos son los valores que yo estoy dando como dato para phi en la superficie. ¿Qué pasaba con G? Esto es G, acá va a aparecer G en la superficie. Va a ser en la superficie. G habíamos dicho tenía esta condición de contorno en la superficie. Entonces, digamos, es implícito de acá pero lo podemos poner explícitamente para que quede claro. El G en puntos R pertenecientes a la superficie es igual a cero porque es el potencial de este problema simplificado, de este problema elemental. Entonces, este término de acá es cero automáticamente porque G en puntos R pertenecientes a la superficie es igual a cero. Entonces, como ven ustedes la cosa se, bueno, mágicamente, no es magia, por supuesto que uno hizo esto sabiendo, yo lo estoy haciendo sabiendo a donde había que llegar, Green, no sé cómo lo hizo. Vamos acá. Acá tenemos esta primera integral que la, puedo usar la delta para hacer esa integral. Básicamente, lo que eso me dice es que el primer término es menos 4pi por el fi ¿dónde? En R cero. El segundo término es más 4pi integral en volumen T G de R R cero ro de R y eso es igual a la integral en la superficie del valor del potencial en la superficie multiplicada por la derivada normal de la función de Green en los puntos en R R cero pero en R R un punto de la superficie ¿sí? Dejémoslo así. Bueno, solamente acomodo un poquito las cosas. Escribamos esto como despejando digamos el valor de phi en R cero llevando eso para allá dividiendo por 4pi hay una primera parte que es D3R y hay una segunda parte que tiene un menos 1 dividido 4pi integral sobre la superficie acá dejo R pero por supuesto la integral me dice que son puntos R en la superficie y esta es la función de Green derivada normal en R R cero Entonces básicamente esto es lo que les había prometido si uno conoce la función de Green para una fuente de valor unitario puesto en un punto arbitrario o sea esto es el valor del potencial en un punto R habiendo puesto una fuente en el punto R cero conozco G le puedo conozco G le puedo calcular su derivada normal esta fórmula me da entonces el valor del phi en cualquier punto R cero arbitrario a partir de esa función de Green y a partir de los valores que a mi me den de densidad de carga en cada punto del volumen y de valores del potencial en cada punto de la superficie esto es esto es el teorema de Green o una forma del teorema de Green ahora le pongo el nombre a otra que le escribo un poquito distinto y ahora la vamos a analizar con más cuidado esta fórmula puesta así a ver cuando uno la quiere interpretar más o menos intuitivamente todo todo este tema de la función de Green como Dios se interpreta con que la función de Green me da la solución para un pequeño problemita y yo superpongo un montón de problemitas el problema elemental es poner una carga unitaria individual en un punto y ver como esa carga me da una pequeña contribución a la solución y después pongo otra pequeña carga en otro punto y veo como me da la contribución y después veo también la contribución de los valores del potencial en la superficie en definitiva fue lo que hicimos cuando resolvimos la ecuación cuando escribimos la integral de Poisson aquella integral de Poisson hago acá un pequeño paréntesis cuando uno escribe que el potencial si a uno le dan la rho de R en todo el volumen infinito del espacio uno dice el potencial en un punto R es igual a tomar rho de R' dividido R menos R' e integrar en todo el volumen ¿si? esta fórmula ¿qué me dice? básicamente que cada pedacito de carga en un punto R' contribuye con su potencial colombiano uno dividido la distancia a la que estoy mirando y lo único que estoy haciendo estoy superponiendo todas esas cargas individuales en definitiva vamos a ver que esto es un caso particular del teorema de Green pero esto lo interpretamos entonces de esa manera cada pedacito de carga está generando una parte del potencial y cada pedacito de potencial distinto de cero en la superficie está también contribuyendo a la solución de mi problema el único detalle para que esto o digamos por el cual esto es un poco distinto pensado que aquello es que yo había dicho que la función de Green es el potencial en un punto R generado por la fuente en un punto R0 y acá no tengo la carga en el punto R0 tengo la carga en el punto R está como cruzada un poco la cosa ¿se entiende? si yo pongo la fuente en un punto R estoy poniendo la fuente en el punto R y estoy usando la función de Green que me dice cuál es el potencial en R creado por una carga en R0 tampoco raro pero hay una cosa que podemos mencionar que nos ayuda sobre esto y es que se puede demostrar que la función de Green es simétrica quiero decir podemos podríamos demostrar no lo voy a hacer porque se los dejo a ustedes como ejercicio que para cualquier problema que uno pueda plantear de electrostática la función de Green de R R0 es igual a la función de Green de R0 R por resto que había puesto acá como dio como nota al margen esto físicamente lo que dice es que poner una carga en R0 y medir el potencial en R me tiene que dar lo mismo que poner una carga en R y medir el potencial en R0 es algo realmente digamos el resultado es sencillo pero es algo bastante no trivial sobre todo en presencia de en presencia de superficies de conductores quiero decir si yo estoy analizando un problema que es esta superficie puesta a potencial cero y estoy viendo qué pasa si pongo una fuente ahí y si miro el potencial digamos si este es R0 y este es R ¿está bien? yo pongo una carga acá y miro el potencial acá me da una cosa ahora en la misma situación pongo una carga acá y miro el potencial acá y en presencia de este conductor a potencial cero no es para nada obvio que tiene que ser lo mismo porque en el conductor se inducen cargas debido a la carga fuente y las cargas que se induzcan en el conductor pueden ser muy distintas en un caso que en el otro ¿sí? pero así todo se puede demostrar esta propiedad que es muy importante y que se las dejo para ustedes para demostrar la la demostración digamos viene de utilizar la fórmula de Green esta que habíamos escrito acá arriba eligiendo para las funciones F y G lo siguiente si si toman la función F como la función de Green de R con una carga fuente en R1 y toman para la función G la función de Green R con una fuente en R2 bueno lo aplican y utilizan las propiedades del Laplaciano de G que ya estábamos viendo y de acá lo que van a mostrar es esta propiedad esencialmente bueno de que de que son simétricas de que G de R1 y R2 es igual a G de R2 R1 entonces eso lo dejo como pequeño ejercicio y con ese pequeño ejercicio si ya ponemos la fórmula en su versión final la versión final que obtenemos para esa fórmula ese teorema de Green en términos de una función donde usamos la simetría de esta G es bueno ni más ni menos que invertir G los argumentos de G en esa en esa función pero déjenme también para para pasar una notación que es lo más común en lugar de decir que voy a calcular el fi en un punto R0 lo más normal es decir que voy a calcular el fi en un punto R entonces voy a poner escrito todo de esa manera D3R acá tendría que poner bueno R0R si lo doy vuelta si lo doy vuelta pero R0 pasa a ser R y al otro le pongo R' para utilizar una notación más habitual entonces en lugar de integrar en R integramos en R' ya di vuelta el argumento de G y acá pongo Rho de R' y en el segundo término menos 1 sobre 4pi de S' porque estoy integrando sobre variables primadas respecto de la normal primada como digo lo único que hice acá fue dar vuelta a la función G porque me resulta más obvio digamos en esta forma y cambiar los nombres de las variables de integración para que esto sea fi de R integrados sobre una variable R' que es la manera usual en la que en la que lo hacemos entonces esto sí podríamos decir que esto es el teorema de Green en su forma más general y de vuelta lo que nos dice es que si conocemos la función de Green en todo punto le podemos calcular su derivada conocemos la distribución de cargas conocemos el valor del phi en la superficie que limita ese volumen podemos calcular explícitamente el valor de phi en cualquier punto del espacio en cualquier punto de ese volumen por supuesto que el problema queda escondido o queda ahí latente en cuál es el cómo se calcula la función de Green que es de hecho la solución de un problema que puede ser también bastante bastante complicado pero analicemos primero algunas situaciones elementales para darnos cuenta que esta fórmula no es tan tirada de los pelos como uno podría pensar o digamos que tiene sentido en muchos casos que ya conocemos supongamos el caso del espacio libre del espacio infinito es decir no hay superficies si no hay superficies ¿cuánto vale la función de Green de R R' esto es 1 sobre R menos R' es decir pongo una carga una fuente puntual en R miro el potencial en un punto R' y lo que sabemos desde la clase 1 es que o 2 es que el potencial creado por una carga unitaria en este punto es 1 dividido R menos R' que dicho sea de paso en este caso vean ustedes que es efectivamente simétrico en este caso es obvio digamos el caso como digo con conductores es un poco más complicado pero hablando de este caso entonces lo que resulta de acá que es es que el phi de R es igual a la integral de 3R' en B que es todo el espacio de la función de Green multiplicado por R' y el segundo término ¿cuánto vale en este caso? cero porque no tengo no tengo superficie está bien o en todo caso es una superficie en infinito donde el potencial lo pienso lo tomo como cero si es una distribución acotada de cargas así que no contribuye el segundo término ¿y qué obtenemos? y bueno la integral de Poisson que ya conocíamos entonces en ese caso esto nos vuelve a dar el mismo resultado que ya conocíamos pero obviamente la parte interesante y absolutamente no trivial de esta fórmula es considerar casos donde hay superficies el efecto de el efecto de la superficie viene por un lado contado con este término pero también el efecto de la superficie está metido en el valor de la función de Green o sea vean que este término no es en todos los casos ρ dividido R-R' no es el potencial directo creado por la fuente es el potencial creado por la fuente pero ya teniendo en cuenta que sobre los conductores o digamos sobre una superficie potencial cero el potencial bueno tiene que ser cero justamente ¿si? entonces esta es la separación digamos así del problema que hace este teorema de Green una contribución de la carga en volumen medida digamoslo así por el valor de la función de Green la función de Green me dice cuánto una carga colocada en el punto R' afecta el potencial en el punto R y una contribución de los valores del potencial que yo ponga en la superficie de mi problema y eso bueno es un poco más difícil de ver así intuitivamente pero eso está mediado por así decir cuánto el valor del potencial en la superficie afecta el potencial en un punto de R del volumen está mediado no directamente por la función de Green sino por su derivada bueno eso es lo que salió de la fórmula eso es un poco tal vez menos intuitivo de interpretar pero bueno es así ¿si el segundo término aplica solo para conductores? no esto es la solución de un problema general donde yo en la superficie de mi volumen tengo definido un valor de potencial que puede ser cualquier cosa este fiese no tiene por qué ser un número constante sobre la superficie que yo tengo definido es una función básicamente arbitraria del punto de la superficie ahora vamos a hacer algún problemita donde vemos algún caso ¿si? pero digamos si nosotros queríamos definir el potencial en infinito como alguna constante ahí esa fecha integral no se cancelaría ¿cierto? porque la derivada de la función de Green no anula y si ese potencial en infinito tampoco es para hablar podríamos hacer un txd no pero la definición del potencial en infinito como cero o como una constante arbitraria no afecta en general en nada porque eso te corre todos los valores del potencial si vos pones te cambia el valor de la función de Green te cambia el valor de phi te corre todo en la misma cantidad después si querés lo podemos ver con un ejemplo particular pero la definición de potencial cero en infinito es una comodidad pero no afecta no tiene ningún efecto físico de hecho porque acuérdate que la utilidad del potencial es definir es poder definir el campo eléctrico como menos gradiente del potencial cualquier constante que le sumes al potencial no afecta el campo eléctrico así que en definitiva desde esos términos uno dice no puede afectar una constante después lo podemos ver si querés matemáticamente ¿pero entonces por qué se amplia la segunda integral? la segunda integral te referís a una que ¿a esa el segundo término la integral de la superficie? no, bueno esto dependiendo del problema que estemos mirando por eso ¿a qué caso particular te referís? a este de la superficie en infinito lo que sucede es que si si vos pones el potencial si vos querés poner en infinito un potencial que sea distinto de cero lo que vas a decir es que el potencial de una carga el potencial de una carga ya no va a ser uno supongamos una carga en el origen una carga Q en el origen ¿cuánto es el potencial de una carga Q en el origen? uno sobre R ¿si? si el potencial en infinito es cero pero si vos me decís no, yo quiero que el potencial en infinito sea un cierto B0 entonces bueno, está bien pero el potencial de una carga entonces no es uno sobre R es uno sobre R más B0 entonces este B0 en definitiva corrí el potencial en infinito corro el potencial de una carga y si bien esto en principio uno diría me va a hacer aparecer algo a ver no lo tengo muy pensado me va a hacer aparecer algo en el segundo término en ese caso eso que me aparece en el segundo término se me va a cancelar creo que con una parte que aparezca de acá que tiene que ver con que el AG tiene este B0 sumado no lo tenía pensado y si querés lo vemos después en detalle pero como te digo en última instancia uno tiene que convencerse que una constante en el potencial no puede afectar las propiedades físicas del problema después si querés lo vemos como te digo a lo mejor me hago lío si te lo te lo quiero detallar más en este en este momento en este ejemplo estamos pensando en un espacio infinito bueno uno diría sin superficies esto es relativo porque tenemos la superficie si querés la superficie de infinito pensá que esto está dentro de una gran bola hueca con un radio que tiende a infinito ¿cuánto vale el potencial en esa superficie? bueno cero porque lo estamos tomando como cero ella dice bueno si no lo tomas como cero no se anula bueno pero si lo tomas como un anulo ¿acaso esa derivada normal de la función de Green no tendría anulo e igual anularía la segunda integral? es posible y como digo no lo tengo demasiado pensado así que no no voy a poder dar una respuesta en un minuto así que prefiero dejarlo ahí pero la otra posibilidad es yo tengo la libertad de elegir el potencial una referencia del potencial como quiero lo más cómodo es elegirlo como cero en infinito en ese caso este fi en la superficie es directamente igual a cero este término se va y esto de acá pasa a ser uno dividido r menos r menos r' y por lo tanto el potencial es esta integral ¿está bien? no sé si contesté lo que me preguntaste más o menos porque ¿en qué superficie tenemos que explicar si hay otro caro? tenemos una rho de r que está en todo el espacio pero pensemos lo que está acotado como digo cuando a veces las cargas se van hasta infinito hay situaciones un poco ambiguas o el potencial en infinito no se puede tomar como cero pero si esta distribución de carga está acotada y yo tomo una superficie que encierra esa distribución de carga con un radio que tiende a infinito ¿qué sucede en esa superficie? bueno en esa superficie el potencial tiende a cero entonces ¿y las cargas esas dos cargas están adentro las que me dibujaste? las cargas o sea la función de Green yo voy a estar hablando de la función de Green de poner una carga en algún punto R y mirando el potencial en algún punto R cero esos dos puntos están adentro definitivamente si esto tiende a infinito lo que está pasando con esto es que estoy englobando cualquier punto que esté observando o carga que esté considerando en el problema ¿no? ¿no? ¿estos puntos de prueba tienen que estar fuera de la superficie? no ¿no? 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 a ver a veces yo cambio por comodidad de tratar un problema por afuera de una superficie o por adentro de una superficie lo importante es vamos a hacer esto acá en dos dibujitos es saber bueno cuál es el volumen de interés en cada caso yo hoy al principio de la clase dibujé así un conductor o una superficie donde decía que el volumen de interés es este y por lo tanto puse la carga la carga fuente y la carga prueba este volumen de interés en realidad incluso también en este caso está acotado por este volumen en infinito que lo puedo pensar como una bola que va hacia infinito acá cuando digo el espacio infinito sin superficie lo que quiero decir es este conductor que tengo acá suponete que no está entonces todo esto es mi espacio de interés esos dos puntos siguen ahí y ahora pienso esto como que está acotado por un volumen que se extiende hasta infinito y si hubiera huecos la de los huecos que están ahí es una superficie que tiene distintos pedazos muchas veces uno la superficie de infinito directamente se la olvida y ni la considera porque ya sabe que el potencial en esa no me van a dar datos de potencial en una superficie que tiende a infinito en general entonces si yo tengo una distribución acotada de carga la superficie en infinito no va a contribuir porque el fi en esa superficie es igual a cero entonces esa parte de la superficie directamente me la olvido y trabajo únicamente eventualmente con pedazos de superficie que pueden ser conductores o algo así que tengo adentro son las partes no triviales de esta superficie tratemos de hacer un ejemplo a ver si queda más clara estas cosas cómo se usa esta técnica bueno mencionaba la función de Green del espacio libre y eso nos lleva a la solución que ya conocíamos que es la integral de Poisson pero ahora veamos algún caso menos trivial consideren el siguiente caso el siguiente problema tengo un plano z igual a cero en la parte de arriba de z igual a cero me dan una cierta densidad de carga y me dicen que en el plano tengo valores phi bueno s por superficie valores de phi arbitrarios me dicen cuánto vale el phi en todos los puntos del plano y me piden encontrar el valor del potencial en en este volumen acá arriba es un semiespacio entonces bueno en vista de lo que dijimos antes para que quede claro cuál es la superficie que acota a este volumen bueno esa superficie va a ser la superficie de este plano y también si ustedes quieren en algún lado vamos a poner una especie de semiesfera o algo así con un radio que tiende a infinito para decir lo que queremos resolver es el problema en el volumen limitado por esa superficie tenemos tenemos un plano y tenemos un pedazo de superficie que se va a infinito la parte menos trivial o menos acostumbrados que estamos para utilizar el teorema de Green corresponde a los a los valores de a tener valores de phi distintos de cero en la superficie en la parte de la primera parte de acá como ya dijimos es un poco natural que aparezca de esta manera pero consideremos este caso este problema en una situación donde nos dicen que no hay cargas en el volumen que la densidad de cargas en cualquier punto del espacio es cero es decir todo lo que tenemos es un plano donde nos dicen cuánto vale el potencial punto a punto y nos preguntan cuánto es el phi en cualquier punto del semiespacio allá arriba bueno si yo aplico la la fórmula que me da el teorema de Green el potencial en cualquier punto R de ese semiespacio digamos con z mayor que cero en esta situación el primer término no está porque no hay carga en volumen todo lo que está es el segundo término entonces todo lo que está es hacer esta integral de menos 1 sobre 4pi de los valores de phi en la superficie el punto se reprima de la superficie derivada de la función de Green R reprima dividido con respecto a la normal integrado de nc' ¿dónde tendría digamos esta es una integral como decía en el volumen que envuelve a esta superficie ahora bien si esta es una superficie de ese volumen que envuelve a la superficie tiene este plano y tiene este pedazo de superficie que está allá si ese pedazo de superficie se extiende hasta infinito y yo tengo estos valores del phi en el plano lo que va a suceder es que los valores de phi en esa superficie que se va a infinito decaen suficientemente rápido a cero y no contribuyen a esta integral todo lo que voy a tener que hacer para calcular el phi en un punto arbitrario por acá arriba es una integral que sea podemos escribirla directamente así es una integral en x y en y del plano o sea esos x e y me van a definir el punto del plano que yo esté mirando y esta phi s va a ser una phi s en los puntos x' y' quiere decir es el valor del potencial que me están dando en cada uno de los puntos de este plano este en cambio no para que quede claro este r que está acá por supuesto es un x y z arbitrario con z mayor que cero esto me está dando el potencial en cualquier punto del semiespacio superior pero esta es básicamente la fórmula que yo tengo que aplicar para resolver este problema tal como me lo indica el teorema de Gris igual como les decía cuando uno aplica este tipo de fórmulas el posible problema viene de saber cuánto vale la g y en este caso cuánto vale la derivada normal de g respecto de esta es una derivada respecto de n' quiere decir respecto de las coordenadas de la normal con respecto a las coordenadas r' y ahí puede estar el gran problema y si a mí bueno yo puse acá un plano ya pensando en un caso sencillo pero si a mí me dijeran esta es una superficie torcida que se yo sería muy difícil encontrar la g para ese problema pero empecemos por pensar cuánto es la función de Grimm para este problema de un plan ¿qué es la función de Grimm? ¿qué habíamos dicho? tenemos que poner una fuente en un punto bueno R0 o pongámoslo ya directamente como nos dice aquella fórmula en un punto R' y tenemos que ir a ver cuánto vale el phi en un punto R con un phi S igual a 0 esto es para el cálculo de la función de Grimm y sabemos calcular el potencial de una fuente unitaria en otro punto frente a un plano con potencial 0 bueno ya lo sacamos por otro método en realidad ¿no? entonces como ven ustedes el cálculo de la función de Grimm es un cálculo independiente en este problema uno lo tendrá que sacar por algún otro método o de alguna otra forma que este mismo método de Grimm no nos da en este caso lo más fácil es sacarlo por imágenes porque ya lo habíamos hecho en la clase pasada ¿cuánto vale la función de Grimm de RR' de acuerdo a lo que vimos por el método de imagen? y bueno es el potencial de una carga unitaria que está en R' y estamos midiendo el potencial en R eso me da 1 dividido la raíz lo pongo explícito para que quede claro X menos X' Y menos Y' Z menos Z' al cuadrado es 1 dividido la distancia es una carga unitaria así que ese es su potencial ese es el potencial de esto pero para sacar el potencial acá tenemos que considerar una imagen que está simétrica en una posición menos Z menos Z' de manera que hay un término adicional acá que es menos la carga imagen tiene signo contrario las coordenadas X e Y de la imagen son las mismas pero la coordenada Z de la imagen tiene signo cambiado así que esa es la función de Green de un plano con una carga unitaria puesta en una posición R' bueno para este problema donde nos dicen cuánto vale el potencial en el plano no nos alcanza no nos sirve la G directamente sino que tenemos que calcular la derivada de G respecto de la normal tenemos que hacer la derivada de G de R' como decía respecto de la normal la normal respecto de esta segunda coordenada la normal lo que quiere decir es tomar la derivada en este caso respecto de Z' ¿si? básicamente a ver ¿qué es la normal? siempre la normal es la normal exterior al volumen que estamos calculando esta es la normal sobre esta superficie vamos a tener que tomar la derivada direccional respecto esto en definitiva es una derivada direccional respecto de la normal es tomar la derivada de esta G respecto de menos Z' menos porque el versor va para abajo y luego lo vamos a tener que meter acá y considerar que el punto R' esto no hace falta ponerlo pero el punto R' que estamos considerando acá para hacer la integral en el plano el punto R' es un punto que tiende a estar tiende al plano digamos esta integral se hace sobre de X' de Y' quiere decir que se hace sobre Z' igual a 0 digamos así es un poco lío de índices pero recuerden el R' es totalmente arbitrario y es la variable que va a quedar acá el R' es el punto bueno la integral en R' me dice los posibles valores de R' R' son todos los puntos del plano entonces para poder poner este valor de derivada de G respecto de la normal yo primero derivo respecto de esta normal de manera genérica y al final del cálculo pongo Z' igual a 0 para estar en la posición del plano según me dice esa fórmula entonces como digo esta derivada respecto de la normal en principio es menos la derivada de G respecto de Z' menos porque va en la dirección negativa y cuando haga la cuenta al final del cálculo voy a tener que poner Z' igual a 0 bueno a partir de acá este cálculo es pura matemática como digo tengo que agarrar esta función y derivar respecto de Z' que aparece acá y aparece allá en los dos términos y al final del cálculo tengo que poner Z' igual a 0 para estar calculando las cosas acá que es lo que me pide esta fórmula entonces no copie esas dos líneas de un montón de de cuentitas que están ahí que son como digo muy directas están en el apunte y simplemente digo que una vez que hago esta cuenta y evalúo en Z' igual a 0 el resultado es es este que está acá verifiquen ustedes después los detalles pero vean veamos si quieren la parte las partes básicas si yo voy a derivar respecto de Z' bueno me aparece una potencia 3 medios abajo porque derivo la raíz después cuando derive respecto de Z' me va a salir 2Z menos Z' como factor arriba pero cuando después tenga que poner Z' igual a 0 eso se me va a convertir en un 2Z el menos búsquenlo por ahí y acá abajo también en lugar de tener Z menos Z' cuando ponga Z' igual a 0 me va a quedar Z así que eso es más o menos justifica la forma de la expresión que estamos obteniendo ¿y? la función de Green no es otra porque es una noción geométrica esencialmente uno lo interpreta como el potencial creado por una carga unitaria en un punto arbitrario y medido en otro punto arbitrario por eso no le pongo Q le pongo carga 1 es lo que se suele hacer pero después por supuesto cuando vas a la situación real tienes que multiplicar por la carga que tenés en ese punto al multiplicar por bueno en la fórmula general cuando tenés la G multiplicada por Rho básicamente estás multiplicando ese valor de G por la carga que tenés en cada punto bueno a fin de cuentas para que digamos la fórmula final a la que uno llega es que el potencial en un punto X y Z de este problema o sea la fórmula de allá arriba donde uno reemplaza la derivada de la función de Green por esta función que está acá abajo termina siendo 1 sobre 2 pi integral de X' de Y' es decir integral sobre el plano este donde estamos fijando el potencial que es entonces un potencial que depende de X' Y' y esto que es lo que viene de la derivada de la función de Green bueno tal vez en el camino hay que repasar con cuidado para que queden claras las cosas pero llegada a la fórmula final esto es más o menos transparente lo que está pasando valores de phi en la superficie en puntos X' Y' producen valores de phi en cualquier punto del volumen a través de esta propagación por así decir la contribución de un punto X' Y' a un punto X y Z arbitrario es cada pedacito de este integrando y cuando yo integro sobre todo el plano lo que obtengo es el efecto de todos estos valores de potencial que puse sobre el plano hagamos para que esto no quede demasiado en el aire algunos ejemplos relativamente sencillos ¿qué sucede si yo en el plano si en este plano Z igual a cero yo digo que el potencial que tengo el phi S que estoy teniendo es prácticamente cero en todos lados salvo en un punto donde es del tiforme es una cosa un poco rara tal vez pero para no poner de entrada una función suave y continua que es un poquito más complicada es como si en todo el plano estuviera el potencial a cero pero en un punto yo esfuerzo que el potencial sea infinito ¿qué valores de potencial me genera eso en el plano superior? ojo este dibujo que está acá es un dibujo de los valores como función de X no es el plano que estaba dibujando antes este no es el eje Z es el valor de phi lo que estoy dibujando ahora uno podría decir podríamos pensarlo de la siguiente manera supongan que supongan que dibujo acá planos a distintos Z y que en cada uno de esos voy a dibujar la forma del potencial como si yo la fuera midiendo acá en cada línea de un Z distinto en la línea de Z cero como digo mi condición de contorno me dice que esto es una delta pero ¿qué pasa si yo voy mirando este potencial a valores de Z distintos? bueno esto para este caso es muy fácil de resolver supongamos que esta delta está en XY igual a cero ¿cuánto vale el phi de XYZ para este para este caso donde phi es C a ver estoy diciendo que phi es C es igual a delta de X' delta de Y' bueno entonces de acá lo que saco es que phi de XYZ es igual si acá tengo una delta de X' e Y' eso me sirve para hacer la integral simplemente reemplazando X' e Y' por cero así que esto es directamente 1 sobre 2pi y acá me queda Z dividido X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado para 3 medios lo que uno puede ver de esto la gráfica de esta función acá digamos si lo graficamos en función podríamos decir que este es el eje este es el este eje acá es podríamos poner directamente que es el valor de raíz de X cuadrado más Y cuadrado es como la distancia la distancia en el plano a la posición donde puse este potencial delteiforme si uno va graficando esta función para distintos valores de Z lo que obtiene es que en un plano por acá arriba este que está acá más cerca esta función es una cosa así tal vez y si me voy un poco más lejos esta función es una cosa así y cuanto más lejos me voy esto se chancha más y más es decir no sé si este gráfico está un poco complicado lo que estoy haciendo acá es dibujando lo que yo iría barriendo con una sonda que va midiendo el potencial a distintas alturas respecto del plano si yo voy barriendo en la posición del plano lo que detecto es la delta el pico que puse básicamente ahí es el potencial en ese plano pero si yo barro un poquito más lejos no veo pura estrictamente la delta sino que veo una cosa un poco más suave todavía muy picuda y bastante angosta pero relativamente suave si barro a distancia más grande cada vez cada vez el efecto de ese potencial infinito que puse en un punto del plano se va suavizando ¿y por qué pasa eso? ¿qué es infinito el potencial? el potencial es infinito en un punto pero es como el potencial de una carga el potencial de una carga es infinito en el punto donde está la carga pero a medida que me alejo va decayendo entonces acá también esto no es el potencial no es una carga lo que estoy poniendo estoy diciendo literalmente que el potencial es cero en todo punto y es infinito en ese punto pero ya vamos a ver y vamos a ganar la intuición de que siempre que uno tiene en algún plano en alguna superficie una cierta distribución una cierta distribución de potencial más o menos abrupta y yo ahora la voy mirando cada vez en planos más alejados la voy tratando como digo de hacer un barrido pero a distancias cada vez más lejanas ese potencial que a lo mejor era abrupto en la superficie se va haciendo cada vez más suave y voy perdiendo corrugación de ese potencial a medida que me alejo es una propiedad bastante general que vamos a poder discutir y acá lo estamos viendo en este caso de la delta lo que quise poner acá en el eje horizontal es la distancia al punto donde yo puse el potencial infinito podría ser un dibujo 3D pero no me va a salir donde dibujo esto en tres dimensiones y cada una de estas sería una especie de campana alrededor del punto donde puse ese potencial del tifoaje si efectivamente eso está en el apunte y no lo quiero hacer acá para que no me lleve mucho tiempo uno puede probar que cuando esto cuando yo hago tender Z a 0 lo di lo menciono directamente ya que me lo hacen notar esta función que está acá con Z tendiendo a 0 tiene que coincidir con el potencial que yo puse en la superficie y efectivamente esto que está acá es una de aquellas cosas que habíamos llamado un aproximante de la delta se acuerdan cuando un conjunto de funciones que se van cada vez apareciendo más y más a la delta uno tiene que probar que esto tiende a 0 en todo punto que no sea el origen y que la integral en todo el plano tienda a 1 eso se puede verificar entonces el límite de esto cuando esto tiende a 0 es bueno es el fiese que yo puse esto es lo que en definitiva siempre uno tiene que o debería verificar de hecho se cumple se cumple siempre pero para saber si hizo los cálculos bien esto es algo bueno para verificar que cuando yo tomo la solución y voy hacia la superficie tengo que coincidir con el valor que me dijeron que tenía el potencial en ese punto de la superficie porque si no no estoy resolviendo bien el problema bien hagamos un segundo ejemplo para terminar con esto como les digo esto no va a ser lo de la función de Green no va a ser una cosa muy larga porque no tenemos tiempo de hacer demasiadas cosas una posibilidad interesante siempre que uno tiene bueno potenciales o cosas así en un plano ahora lo dibujo en el plano en pseudo 3D digamos este es el plano Z igual a 0 antes lo que había hecho era poner una delta en un punto de este plano ahora lo que voy a hacer es poner una distribución que sea más suave y para poner una cosa relativamente simple uno muchas veces lo que hace es en estos problemas probar poner un término seno o coseno es decir como si fuera una componente de Fourier en todo caso de una de una expresión más complicada o sea si yo pusiera acá algo una campana o algo así a lo mejor es difícil de analizar pero siempre se simplifica cuando uno la separa en componentes de Fourier entonces analicemos una sola componente de Fourier pensemos que tenemos un potencial que tiene esta forma y S de X' y' que son las coordenadas en el plano supongamos que esto es coseno de K por X' o sea no depende de Y y tiene una forma coseno de X en el eje X' este es el eje Y' y eso lo que quiere decir es que bueno si sombreo las regiones donde esta función es más alta esto tiene una distribución más o menos más o menos así ¿no? con eso lo que quiero representar es la distribución de potencial en ese plano ¿se entiende la idea? bueno para esto lo que tenemos que usar la primera fórmula que tenemos allá arriba ni más ni menos sigue siendo la misma o sea que ella es completamente general lo que nos va a quedar es que lo que tenemos que hacer es la integral en el plano de Z por el valor de phi S que es este coseno que les estoy diciendo acá coseno de K por X' dividido y bueno será una integral complicada o no pero es algo explícito para hacer de hecho con una sola componente de Fourier esto es relativamente fácil de hacer ustedes ven que esto no depende de Y la integral en Y se puede hacer independientemente se pueden cambiar un poco las variables a ver el cálculo está hecho en el apunte no no lo voy a reproducir acá pero véanlo ustedes queda una parte para hacerlo con cuidado queda una parte para hacer una integral por residuos que es bastante bonita digamos de hacer lleva una página y media pero está bueno así que véanlo si quieren ahí el resultado es que el phi de X y Z como digo acá está la expresión explícita hay que integrar no queda más que eso esta integral por supuesto en estos ejes entre menos infinito e infinito en todo el plano sería así una integral 2 bueno una cosa que resulta y una cosa que a ustedes también a lo mejor ahora les sorprende pero más adelante no les va a sorprender demasiado es que si yo puse acá un potencial que depende en X como coseno de X' y si yo estoy mirando el potencial a una distancia la que sea Z por acá arriba ¿cómo les parece que va a depender el potencial de X y de Y cuando yo mire acá arriba ¿será coseno de 2X será coseno de 3X o será coseno de X perdón acá tengo coseno de K por X' si voy acá arriba ¿será coseno de K por X o será coseno de 2K por X o será coseno de 3K por X? no pero no tiene 4K lo que suele suceder en estos problemas es que estas dependencias así sinusoidales es muy difícil que cambien cuando yo las mire desde otro punto el motivo de eso es la linealidad del problema ya habíamos hablado bueno la ecuación de Laplace es lineal es básicamente lo que estamos resolviendo en este caso como allá arriba ¿no? que como que tiende a suavizarse ¿en el infinito no se buscará hacer un plano digamos la restitución de potencial? esta ahí vamos sí, sí, sí pasa algo de eso pero en cuanto a la dependencia con X e Y lo que a ver no lo estoy demostrando pero lo tiro como argumento intuitivo porque es lo que pasa en una cantidad grande de situaciones acá esto va a ser proporcional a coseno de KX ¿sí? faltan cosas acá ¿eh? pero la dependencia que yo le pongo acá tipo coseno en la dirección X' de este plano se va a mantener cuando yo lo vaya mirando de más arriba insisto eso es por la linealidad del problema y también por ejemplo la independencia respecto de Y' también se manifiesta en que acá difícilmente vaya a aparecer algo que dependa de la coordenada Y ¿no? porque si no depende en el plano de la superficie difícilmente puede depender allá ¿sí? alguna pregunta ¿es solo para este caso de un sistema o puede ser que es una superficie de una función a ver lo que estoy diciendo vale para funciones elementales trigonométricas o sea para cada componente si yo pongo un coseno de KX acá voy a obtener un coseno de KX ahí lo que vamos a ir viendo es que justamente que tan rápido se vaya acá adelante lo que va a pasar es que va a aparecer un factor que justamente parecido a lo que sucedía allá me va a decir que este coseno se va a ir suavizando a medida que suba qué tan rápido se va suavizando ese coseno depende del K que yo le ponga entonces si yo pongo una combinación de varios cosenos o senos la forma global va a ir cambiando porque cada componente se va atenuando distinto y eso es de hecho lo que pasa en aquel caso no lo estamos viendo así pero si aquel caso uno lo descompusiera en factores trigonométricos cada uno de ellos va decayendo distinto y daría lugar a que la función se va suavizando en términos generales cuando uno pone una función con escalones o cosas por el estilo así a mano rápidamente es como si en la computadora ustedes pusieran smooth y más o menos lo que sale es lo que esto hace ahora les pongo la fórmula para un término genérico de estos y después lo vamos a estudiar un poco mejor la clase que viene con separación de variables bueno el resultado de esta cuenta que como digo no estoy haciendo es que esto es e a la menos kz por coseno de kx como digo este resultado tiene muchos puntos interesantes para para comentar lo que ya les estaba diciendo uno puso un coseno de kx en cero y eso se sigue viendo como coseno de kx aun cuando lo vaya mirando en punto z más más alejados pero la amplitud acá era uno y esta amplitud va decayendo exponencialmente a medida que me que me alejo y va decayendo exponencialmente precisamente con una constante de decaimiento que tiene que ver con el k que uno puso acá recuerden que el k es una medida digamos la inversa de k es una especie es la longitud de onda o la longitud de onda si quieren estrictamente de esto es 2pi sobre k pero si uno define una distancia característica en esta longitud que es el periodo de esta de esta oscilación fíjense ustedes que también ese mismo periodo es lo que me dice como decae en la dirección z o sea si yo dibujé este coseno acá más o menos haciendo un dibujo a escala si el coseno es así en el plano z igual a cero cuando yo lo mire a una distancia que sea una longitud de onda y lo mire por acá esto va a haber decaído en un factor e a la menos uno así que acá va a ser algo así como el 30% de lo que era allá abajo y a medida que me alejo así sucesivamente y cuando me voy a infinito ¿qué potencial veo? bueno cero típicamente o sea esto va decayendo termina con algo de valor medio cero porque si bien acá veo potencial positivo y negativo cuando me alejo ya no distingo digamos así el pedacito positivo del pedacito negativo por eso es que esto va decayendo a cero ¿si? entonces este es otro ejemplo sencillo bueno por un lado del uso de la de la fórmula y del teorema de Green por otro también es un ejemplo sencillo de este tipo de propiedades del potencial de qué sucede cuando uno tiene definido el potencial en un plano y empieza a mirar el potencial a distancias de ese plano y también ya que estamos a ver podríamos decir esto es inmediato verificar que esta expresión tiene la plasiano de phi igual a cero como tiene que ser es un potencial electrostático en una zona donde no hay cargas así que tiene que ser la plasiano de phi igual a cero y tiene otra propiedad interesante que es justamente la que vamos a empezar a discutir después del intervalo y es que esa solución es una solución separada en una escrita como una función de z por una función de x entonces esto se emparenta con ese problema que ya un poco hablábamos la clase pasada es el la técnica de buscar soluciones a esta ecuación en una forma que sea producto de una función de cada coordenada independiente esta solución que estamos obteniendo acá nos dice que bueno no supusimos que tenía que ser el producto pero salió automáticamente o sea hay casos donde sale automáticamente hay casos donde a lo mejor uno puede proponer que sea un producto y ver que pasa otra situación podría haber sido como les decía supongan que en vez de esta supongan que en vez de esta de este coseno que puse acá yo pongo acá el potencial que es un una onda cuadrada por así decir de valores positivos y negativos ¿qué va a pasar con el potencial cuando lo mire a una distancia por acá o lo mire a una distancia por acá? ¿cómo? no solo un seno o un coseno porque claro porque si vos descompones Fourier esta cuadrada bueno pero no solo la fundamental por eso digo esta tiene montones de componentes esta fiese a ver si me sale esta fiese de x' y' sería algo así bueno es la cuadrada pero es una suma sobre valores kn de coseno de kn por x' con amplitudes a a n bueno entonces sumemos sobre así ¿no? quiere decir que es un montón de términos como los que había puesto antes y lo que lo que sabíamos de antes es que un término tipo coseno me va a producir cuando me vaya a la solución general phi de x y z uno de estos términos me lo leo de acá cuál sería la solución me va a producir coseno de kn por x por un factor exponencial que sea la menos kn por z y esto tiene una amplitud a n esto para el término enésimo o sea si esta suma tuviese un solo término esto sería nada más que un cambio de notación respecto de lo que estaba diciendo pongo un término que es a n coseno de knx y obtengo una solución que es a n coseno de knx por un factor exponencial pero estos son muchos términos entonces acá también va a aparecer una suma sobre n ¿lo ves? si igual el orden del armónico hace que crezca más rápido exactamente en última instancia pero muy allá arriba a ver cada armónico decae con un con un coeficiente distinto el el primer armónico decae más lento el segundo armónico decae más rápido decae más rápido si yo me corro un poquito respecto de esto lo que van a ver lo que va a haber decaído son los primeros armónicos y me va a quedar una función que si la miro por acá probablemente sea algo así o sea va tendiendo a esa a ese coseno que vos decís pero pero todavía mantiene la el recuerdo de que esto era una cuadrada cuanto más me alejo se va achicando en amplitud y cada vez se va apareciendo más a una única a una única sinusoide y efectivamente cuando lo miro de muy lejos uno podría decir de muy lejos la mayoría de estos términos se fueron a cero el único que me quedó más o menos relevante es el fundamental y ahí sí lo veo como un seno o un coseno bueno todo esto en realidad es teoría para lo que sigue más que de esto pero acá también ya se ve y con esto me quería adelantar un poco a separación de variables que en definitiva lo que va a plantear es que uno plantee una solución separada en este caso en una parte que depende de z y una parte que depende de x pero no como un único término cuando uno plantea separación de variables tiene que tener en cuenta que hay muchas en este caso componentes de Fourier así que eso creo que parte de lo que ya han visto o están viendo en matemática así que lo vamos a empezar a plantear ahora después del intervalo para nuestro tipo de problemas lo de la función de Green queda acá como digo no podemos avanzar y mostrar todo el potencial del método de la función de Green de paso como nota de color digamos vayan y vean en el sanguíl hay un hay un parrafito de nota biográfica de Green que es bastante interesante Green fue un Green no llegó a ser un matemático Green fue un autodidacta que trabajaba en el molino harinero de su padre un molino de esos y aprendió leyendo libros de la biblioteca del pueblo o algo así y estudió de eso y en algún momento presentó un trabajo que es esto asociado a esta técnica que según después dicen es un trabajo digamos cuando él la presentó es una técnica que era por ahí 50 años avanzada respecto de lo que de lo que en ese momento se hacía la presentó no le dieron mucha bolilla creo que después Riemann la rescató y la publicó y él nunca fue un académico ni mucho menos después de justamente trabajar un tiempo así en estas cosas de matemática volvió a hacer harina con su padre en el en el molino veanlo es un parrafito está en el en el sanguil bastante o googleenlo digamos y miren miren en general su biografía bueno hagamos un intervalo y después vamos con separación de varias el último método y tal vez el gran método que vamos a ver para resolver estos problemas de electrostática en particular la ecuación de Laplace o sea ya vamos a pensar que estamos trabajando con un problema donde no hay cargas recuerden que habíamos argumentado habíamos dicho que siempre un problema con cargas lo podíamos transformar en un problema sin cargas apropiadamente entonces para resolver la ecuación de Laplace una técnica muy poderosa es y ustedes ya lo han estado viendo la técnica de separación de variables justamente como ustedes lo están viendo también en matemáticas yo voy a simplemente voy a decir unas cosas bastante rápido apuntando a la utilidad física sin pretender hacer demostraciones ni nada por el estilo si igual quieren parar y hacer alguna consulta lo vamos haciendo la separación de variables de esta ecuación se puede hacer en distintos sistemas de coordenadas hoy vamos a utilizar el caso cartesiano vamos a ver ese caso pero es particularmente interesante después hacerlo en coordenadas esféricas como lo vamos a hacer la clase próxima en coordenadas cartesianas la ecuación de Laplace es derivada segunda de phi respecto de x más derivada segunda respecto de y más derivada segunda respecto de z igual a cero y la idea de esta técnica es proponer ver si funciona proponer que la función de x y z que estamos buscando sea un producto de funciones una función de x una función de y y una función de z y después saben ustedes a posteriori que no necesariamente esto va a ser la solución general de un de un problema particular que podamos tener sino que uno justamente por la linealidad uno va a poder superponer distintas soluciones de este tipo y armar la solución como combinación lineal de de esas soluciones bueno lo fundamental que uno obtiene cuando reemplaza esta forma de phi en esta ecuación de Laplace es que representando por primas digamos las derivadas que ahora son respecto de una única coordenada en cada caso obtiene una ecuación que es esta deriva y divide por el producto pqr y obtiene esto que tiene que satisfacerse como una identidad y entonces como p es solo función de x como q es solo función de y como r es solo función de z y tengo la suma de las tres funciones igualadas a cero en realidad ninguna de ellas puede ser ni esta función de x ni esta función de y ni esta función de z porque si no no podría satisfacerse eso como una como una identidad entonces lo que sucede acá es que estos no son funciones de z de x y z sino que cada término tiene que ser una constante es la única posibilidad para que eso se satisfaga y esas constantes por conveniencia se suelen o digamos las llamo yo alfa cuadrado beta cuadrado gamma cuadrado el uso del cuadrado es medio bueno tal vez no obvio porque se hace del principio pero trae cierta comodidad obviamente a pesar de poner cuadrado no todos estos términos pueden ser positivos porque su suma no sería cero quiere decir que algún alfa beta o gamma debe ser imaginario para que el cuadrado sea negativo pero es lo que es lo que se suele hacer convenientemente entonces uno dice que tiene escritas estas ecuaciones como p segunda igual alfa cuadrado p q segunda igual beta cuadrado q y r segunda igual gamma cuadrado r como digo con la condición de que alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado sea cero y como decía entonces también con esto uno puede construir una solución que sea bueno el producto pqr pero si el p corresponde a un cierto valor de alfa podríamos llamarlo este es el p alfa el q corresponde a un cierto valor beta y el r corresponde a un cierto valor gamma podríamos armar este producto que es una solución pero como les decía por la linealidad de la ecuación esto lo podemos multiplicar por algún coeficiente general que dependa de alfa beta y gamma y hacer una suma sobre todos los posibles valores de esos coeficientes bueno esto sería la fórmula más general la solución más general que uno podría construir como una solución de variables o como combinación lineal de soluciones de variables separadas para la función phi ahora la utilidad de esto digamos si uno lo hace esto para todos los posibles valores de alfa beta y gamma y planea hacerlo en general y después a posterior y determinar los valores de alfa beta y gamma para sus condiciones de contorno se le arma un matete impresionante que es difícil de manejar de hecho esto puede ser un método por así decir como se dice excesiva digamos tenemos una cantidad excesiva de funciones con las cuales jugar para separar las variables lo que suele ser conveniente como digo desde un punto de vista físico sin pretender ser riguroso matemáticamente es ver directamente la geometría que uno quiere resolver y utilizar las funciones apropiadas para las condiciones de contorno que tenga ese problema difícilmente uno va a querer resolver por separación de variables en coordenadas cartesianas el problema de una esfera con la superficie a un determinado donde me dan el potencial en la superficie de la esfera porque como diablos voy a hacer yo con estas funciones que dependen de X y Z para satisfacer las condiciones de contorno en la superficie de la esfera ojo no digo que no se pueda hacer pero digo que sería extremadamente complicado aplicar las condiciones de contorno entonces el método es útil y es manejable cuando las condiciones de contorno son razonablemente simples para que uno pueda intuir cuáles son las funciones elementales que va a poner acá como soluciones de esta cosa y con eso puede construir la solución de la ecuación vamos a ir a eso me quedo acá tengo que decirlo antes de pasar a la parte siguiente ¿qué tipo de soluciones tienen estas ecuaciones dependiendo de cuánto sea el valor de alfa, beta o gamma? digamos supongamos que tomamos una de ellas son todas equivalentes tomamos la ecuación P segunda igual alfa cuadrado P y como decía alfa cuadrado puede ser un número positivo o negativo o cero también ¿por qué no? cuando alfa cuadrado es positivo algo que tiene la derivada segunda igual a proporcional a la misma función es una cosa que es o bien exponencial positiva o x en este caso o bien la exponencial negativa de esa de esa variable y son como es una ecuación de segundo orden dos soluciones independientes linealmente independientes esto para alfa cuadrado mayor que cero si alfa cuadrado es menor que cero bueno también lo puedo poner acá como ea la y alfa x o ea la menos y alfa x pero suele ser más usual decir que en este caso las soluciones son del tipo seno del módulo de alfa por x o coseno del módulo de alfa por x ¿si? y no hay que olvidarse porque en algunos problemas es importante siempre hay que tenerlo en cuenta el caso alfa igual a cero cuando uno tiene alfa igual a cero tiene p segunda igual a cero y entonces las dos soluciones elementales son una constante o la variable lineal ¿si? tanto esta como esta son soluciones de p segunda igual a cero estas son las dos soluciones independientes en este caso y lo que decíamos antes respecto de que alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado es igual a tiene que ser igual a cero ya me anticipa que cuando separe variables en coordenadas esféricas en alguna dirección por lo menos me van a tener que aparecer soluciones tipo funciones trigonométricas y en alguna otra dirección por lo menos tienen que aparecer soluciones tipo exponencial porque no pueden aparecer todas de este tipo porque no me darían que la suma de los cuadrados es cero ni todas de este pueden aparecer eventualmente dos de esta y una de estas o dos de esta y una de estas ¿si? pero no las tres de un mismo tipo entonces vamos como digo directamente a meternos en un problema concreto y ver que podemos decir de las soluciones o digamos obviamente voy a proponer un problema que se puede resolver con bastante relativa sencillez por separación de variables y es el siguiente tomemos tres ejes coordenados tomemos un paralel epípedo bueno y digamos que esto tiene longitud A según el eje X longitud B según el eje Y longitud C sobre el eje Z no hay cargas adentro y uno podría decir bueno fiese arbitrario eso es lo que lo que quisiéramos resolver en este problema este parece un problema más o menos razonable para separar en coordenadas cartesianas porque porque cada una de esas funciones que dependen de X y Z yo voy a poder saber con claridad cuánto qué valor toman en cada una de las paredes si yo tengo una función seno de X yo puedo decir ah en esta pared en esa función toma en toda la pared el mismo valor y eso está bueno porque quiere decir que toma un único número en esa pared y no me complica demasiado la cosa pero todavía si este fiese es arbitrario o sea si tengo fiese definido si quieren las seis caras de manera arbitraria es todavía un problema bastante complicado aplicar aquella aquella descomposición porque por ejemplo supongan que tomo un término que sea como digo seno de X bueno yo llego acá y el seno de X puede valer algo puede valer cero puede valer distinto de cero pero si mi función acá es toda toma valores arbitrarios no es obvio cómo voy a poder satisfacer las condiciones de borde entonces este problema de fiese arbitrario es todavía un poco demasiado complicado para hacerlo de una y uno lo descompone en un conjunto de problemas más sencillos vamos en lugar de trabajar con fiese arbitrario vamos a trabajar con una función en la superficie que sea distinta de cero solamente en ese plano que está ahí es decir tenemos un fiese definido en el plano z igual a cero y que ahí digamos que toma valores de cero de X y bien pero vamos a pensar por lo menos para empezar que el fiese es igual a cero en las otras cinco caras del cubo o del paralel epipel ¿está bien? claro esto es un caso muy especial de tener todas las caras con valores de fiese distintos pero uno ya puede anticipar digamos si soy capaz de resolver este problema después por superposición puedo superponer la solución de problemas equivalentes con cada una de las caras a potencial distinto de cero es bastante honroso pero bueno es algo que es directo el problema central es resolver esta situación con una cara distinto de cero y acá si uno tiene para elegir ciertas cierta forma de las funciones que ya uno dice ya van bien con las condiciones de contorno por ejemplo dado que en estas cuatro caras laterales el potencial es igual a cero uno naturalmente podría ya pensar en decir bueno en esas direcciones voy a elegir funciones trigonométricas y voy a ajustar los ceros de las funciones trigonométricas para que pasen por esas caras porque en ese caso ya estas condiciones del potencial cero se me van a satisfacer automáticamente ¿si? habrá que ver si con eso con esas solas funciones puedo reconstruir toda la solución pero como digo eso no es algo en lo que yo me voy a meter digamos la existencia de las soluciones pero efectivamente se puede hacer en la mayoría de este tipo de situaciones entonces lo que voy a proponer es vamos a usar acá que en la dirección x yo voy a usar funciones que sean tipo seno de x y en particular más que seno de x o sea podría utilizar de acuerdo a lo que tenía allá arriba seno de alfa x con alfa cualquier cosa de este tipo seno de módulo de alfa por x esta me sirve como función que me separa las variables de la ecuación pero para que me sirva para las condiciones de contorno que tengo yo voy a usar funciones de este tipo y ahora vemos bien por qué con m un natural ¿por qué? porque estas funciones si yo las grafico a lo largo del eje x y marco 0 y a en este eje son todas funciones que con un número natural acá bueno valen 0 en el origen porque seno de 0 es 0 pero valen 0 en x igual a a también porque m seno de m por pi es igual a 0 entonces la función de m igual a 1 es esta la de m igual a 2 es esta la de m igual a 3 es esta bueno como ustedes lo saben entonces todas esas funciones automáticamente me satisfacen que me dan 0 en este plano y en este plano de acá si yo combino ura de estas funciones en x con la equivalente en la dirección y pongo para el eje y un n pi y dividido b que es el largo de la caja en mi dirección y en principio este producto de esta función de x por esta función de y se anula en cada una de las cuatro caras laterales del recinto ¿si? ahora esto es el producto de p por q en aquel lenguaje me está faltando la r ¿no? si p por q corresponden a funciones de este tipo seguramente el r tiene que ser una función de este tipo tienen que ser funciones exponenciales entonces pongamos acá para la parte en z va a tener que ser algo que sea bueno esto ya directamente es el módulo de alfa que estaba notado antes como módulo de alfa esto es el módulo de beta acá mantengamos por ahora la notación de que esto es gamma en la dirección z quedó medio chico lo puedo borrar este que es el dibujo de los senos y cosenos no creo que aporte mucho ¿no? para hacer lugar para esto si le estoy poniendo el factor en la dirección z lo que le voy a poner es un factor e a la gamma por z donde este gamma por supuesto ahora lo vamos a elegir pero va a depender de los valores de m y n que haya puesto en la dirección x e y y si puedo poner un factor con ese exponente positivo también puedo poner un factor con ese exponente negativo y por supuesto los puedo poner de amplitudes arbitrarias por ahora porque cualquier amplitud que ponga va a ser una solución de la ecuación de Laplace es decir acá le voy a poner un coeficiente a acá le voy a poner un coeficiente b y para indicar que corresponden a estos valores m y n también le pongo subíndices mn esto es digamos así algún phi elemental una parte de mi solución todavía no es mi solución completa pero veamos qué parte satisface de esta solución elemental que tanto satisface de lo que le tengo que pedir a la solución del problema ¿es aquí de mn o es una suma todavía no le puse la suma esto es una phi mn si querés ahora voy a hacer la suma pero por ahora lo dejo con un solo término primero tengo que ver si esto satisface la ecuación de Laplace obviamente ya cuando uno hace separación de variables lo que habíamos dicho era que para que se satisfaga la ecuación de Laplace la suma de alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado tiene que ser igual a cero podríamos hacerlo acá de vuelta tomar el Laplace y ver en qué situación esto da cero pero usándolo de arriba podemos anticiparnos y decir que el alfa cuadrado más el beta cuadrado más el gamma cuadrado tiene que ser cero de manera que eso me va a permitir fijar el valor de gamma lo que me va a quedar bueno justamente con estas para los senos y cosenos el alfa cuadrado es negativo entonces aparecería con signo negativo lo paso al otro lado de la igualdad y esto me quedaría así de manera que esto déjenme ponerlo de esta manera esto me define univocamente cuánto tiene que valer el gamma mn para que eso sea una solución de la ecuación de Laplace o sea esto está elegido así para que el laplaceano de esta phi tilde mn sea cero eso tenemos que pedirlo siempre si no mal vamos a poder hacer una solución de la ecuación de Laplace con términos que no la satisfagan más allá de eso yo les dije estos coeficientes por ahora son arbitrarios pero ya con esta forma que acá tiene esta forma seno de tal cosa x por seno de tal cosa y esto satisface las condiciones de contorno en estas cuatro caras en estas en esas cuatro caras está todo bien si si esta solución me pudiera satisfacer las condiciones de contorno en las caras de arriba y abajo ya está es la solución vamos a ver que no nos alcanza con una sola con un solo mn para satisfacer las condiciones arriba y abajo justamente necesitamos hacer ahí es donde necesitamos hacer una sumatoria pero vamos por partes vamos primero a la cara de arriba que es la más sencilla porque arriba tenemos que satisfacer phi igual a cero o sea lo que tenemos que pedir es que el phi o cualquiera de sus componentes elementales porque como digo vamos a tratar de hacer de que cada una de ellas satisfaga la mayor cantidad de condiciones de contorno y la que no podemos satisfacer con una sola ahí si hacemos superposición de soluciones pero acá en cinco caras de hecho vamos a pedirle a esta phi tilde mn que satisfaga las condiciones de contorno en las cinco caras donde el potencial es cero cuatro ya las tenemos la que no falta sería pedir que phi de x y c c es la coordenada de este plano que esto fuese cero bueno es bastante rápido digamos de hacer y no no voy a copiar todas las fórmulas ah digamos no voy a seguir el paso a paso de todas las fórmulas porque no vale la pena pero básicamente uno tiene que venir acá y pedir que si pongo en z donde dice z pongo c esta función valga automáticamente cero o sea yo tengo que elegir los coeficientes a y b de manera que cuando pongo c y c esto cancela esto eso me va a fijar una relación entre la mn y el bmn ¿no? se ve más o menos y ustedes lo pueden verificar en realidad acá conviene cambiar un poquito la notación y si yo defino un nuevo coeficiente bmn como digo por comodidad y por definición que sea dos veces e a la gama mn por c y también bmn que sea igual a menos dos veces perdón acá me falta dos a mn y acá dos bmn por e a la menos gama mn por c justamente estos dos coeficientes pasan a estar relacionados y defino este nuevo coeficiente por comodidad para que ocurra esto y si lo hago así lo que me queda es que este phi mn pasa a ser bueno los términos de seno y cosete de seno de x seno de y son los mismos que allá arriba está la parte en x está la parte y sigamos prolijos y el término en z me queda bmn sobre dos multiplicado por e a la gama mn z menos c menos e a la menos gama mn z menos c de vuelta uff bueno a ver en esta forma final como está escrito es bien obvio bien claro que estas dos exponenciales cuando z es igual a c se anulan porque son e a la cero menos e a la cero y esto es nada más que una forma de escribir esto habiendo redefinido estos coeficientes a y b en términos de estos nuevos b corta de esta manera pero básicamente esto escrito así ya me satisface también la condición de contorno en la quinta cara en la cara de arriba esta también ya está ok ¿si? entonces cada una de estas funciones para un mn arbitrario puede ser el 4.8 el 3.7 el 1.11 cualquiera de esos satisface esta satisface 5 de las condiciones de contorno pero me falta satisfacer la condición de contorno en el plano z igual a cero y para eso tengo la libertad de elegir los valores de b mn entonces justamente lo que voy a pedir es que voy a ver qué pasa con esta función en el plano xy con z igual a cero yo necesito que esta función sea lo que había llamado en algún pizarrón anterior b cero de xy es el valor del potencial que quiero obtener cuando estoy en z igual a cero hay una x hay una x ahí que me dice en la griega ¿no? sí gracias vean ustedes que bueno yo acá dejé escrito esto en términos de la diferencia de dos exponenciales con exponente opuesto eso también obviamente podría haberlo también cambiado puede ser útil que lo tengan presente esto es el seno hiperbólico de gamma mn z menos c ¿sí? con el un medio eso es justamente el seno hiperbólico que es otra forma de escribir la base de funciones exponenciales yo puedo escribir e a la x y a la menos x o puedo escribir seno hiperbólico de x coseno hiperbólico de x cuando voy a mirar qué pasa en z igual a cero quisiera que fuese esto ahí me dice en z igual a cero esto vale seno mpi sobre x mpi x sobre a seno de npi y sobre b y esto pasa a ser seno hiperbólico en z igual a cero esto pasa a ser seno hiperbólico de menos gamma mnc el menos lo pongo adelante este es un término correspondiente a un cierto mn y seguramente digamos es muy poco probable que la función que me den a mí como función b cero de x y sea un armónico digamos un único término pero si fuera uno solo si esto fuese por ejemplo seno de pi x sobre a uno diría seno de pi x sobre a no puede ser porque tengo que supongamos que esto fuese seno de pi x sobre a por seno de pi y sobre b uno diría ah que bueno listo con el término 1 1 ya está pero si esto es una función cualquiera una cuadrada una gaussiana lo que sea esto no puede ser igual a aquello para ningún valor de mn pero yo tengo la libertad de elegir valores de mn arbitrarios y combinarlos porque cada uno de esos términos satisfacía las 5 condiciones de contorno restante y satisface la ecuación de Laplace entonces puedo utilizar esa libertad para básicamente satisfacer cualquier forma del b cero de x y que yo tenga acá ¿si? bueno ustedes en matemática verán que funciones se pueden desarrollar en serie de Fourier o no si son L2 o algo por el estilo siempre se podrá para los problemas que nosotros vamos a analizar decimos que siempre se puede hacer pero lo que necesito hacer para hacer eso es determinar estos coeficientes ¿si? entonces esto que ahora me queda acá es un por así decir un problema independiente o un problema que está perfectamente definido acá en esta línea que es ¿cómo cómo desarrollar esta función b cero de x y en serie de Fourier en el en el plan ¿si? falta el ¿qué cosa? falta el coeficiente claro es lo que si no vamos a poder hacer no vamos a poder hacer demasiado ¿no? o sea por un lado esto es un número que efectivamente es distinto en cada término pero este recuerden que ya está fijo ¿no? es aquel es aquella raíz cuadrada el que sí tengo libertad de usar y gracias por indicarlo porque si no no íbamos a llegar lejos es este bmn que está acá este es un número arbitral y yo tengo que ver cómo elijo este número para encontrar que esta suma sea b cero bueno ustedes también ya conocen ya vieron series de Fourier pero les recuerdo rápidamente cómo se hace esto ¿la vieron serie de Fourier ¿no? si uno tiene que este conjunto de seno de m pi x sobre a por seno de n pi y sobre b es un conjunto ortonormal de funciones en ese rectángulo quiere decir que uno puede elegir los coeficientes de manera unívoca para reproducir esta función y para despejar esos coeficientes lo que va haciendo es multiplicar acá o sea esta igualdad que acá tenemos la que tenemos acá arriba uno la va multiplicando término a término por quiero decir en cada instante por así decir supongamos que la multiplicamos por seno de m prima x m prima pi x sobre a donde el m prima es un número distinto alguno que elijo y integro esto en x entre 0 y a que va a ir y bueno y por un término correspondiente a la parte de y pero que va a ir pasando que el producto de este seno de m prima pi x sobre a por el seno de m pi x sobre a justamente son todos esos productos son todos iguales a 0 salvo cuando m es igual a m prima quiere decir que de esta suma sobre m cuando multiplique por esto me va a quedar solamente el término m prima y si hago lo mismo con un término en i de la suma sobre n me va a quedar solamente un término n prima quiere decir que eso a la derecha estoy hablando en el aire porque entiendo que ustedes ya lo hicieron pero para recordar un poco a la derecha voy a poder despejar básicamente algo que va a ser un b de m prima n prima del factor que yo esté poniendo acá multiplicando y a la izquierda me van a quedar ciertas integrales del b cero con con estas cosas la hago como perdón esta integral si si por supuesto esta integral se multiplica a ver si querés pongámoslo así para que tengo esa sumatoria de todo a eso te referías yo tengo que multiplicar este factor lo tengo que multiplicar término a término e integrar término a término pero de ese integral término a término todos los términos desaparecen excepto el que tiene m igual m prima y el que tiene n igual n prima con lo cual me permite despejar un cierto b de m prima a n prima en principio según como lo estoy haciendo pero una vez vuelto una vez que termine el cálculo lo vuelvo a llamar b m n para no mantener esas expresiones y la expresión final que queda es 4 dividido a por b este producto a por b viene de la de la normalización cuando ponga seno de m prima pi x por el por acá cuando cuando tenga la integral de esto por el término correspondiente el valor la integral de esto entre 0 y a me da un factor 2 sobre a que cuando lo paso para a sobre 2 perdón que cuando lo paso para el otro lado me da un un 2 sobre a de un lado un 2 sobre b del otro acá me queda dividiendo este factor que es una constante y pasa al otro lado dividiendo todo lo demás me queda uno de este lado y del otro lado me queda me queda la integral de b 0 de x y multiplicado justamente por cada uno de los términos esto integrado entre en x entre 0 y a en y entre 0 y b y creo que esta es la fórmula final y justamente acá uno utilizó y acá fue extremadamente importante este hecho de que este conjunto de funciones seno de mx seno de ni son ortogonales para distintos mn y tienen cierta normalización que utilizamos etcétera y es un conjunto completo es decir en matemática ustedes lo muestran que cualquier función prácticamente de este lado uno la puede representar por esta serie porque con senos en x y en y yo puedo representar básicamente una función arbitraria entonces ¿cuál es nuestro resultado? nuestro resultado es que se me perdió el resultado ¿dónde lo tenía? acá bueno me parece que sí que lo borré bueno es alguna de estas no lo no sé si lo borré o no lo no lo escribí este es el vmn que tengo que inyectar en la fórmula escribámosla para que quede el fi de x y z es el que tenía bueno lo escribo para no me queda como una suma en mn de vmn estos son los v que determino de esta manera y después allá ¿qué me queda? seno m pi x sobre a seno de n pi y sobre b y aquello que yo les decía lo podemos escribir convenientemente como seno hiperbólico gamma n mn z menos c entonces ahora esta satisface todas las las seis las condiciones de contornos sobre las seis caras cinco a ver cuatro ya a ojo acá por esta forma seno mx seno dni claramente satisface esas cuatro la quinta en realidad también porque esto cuando pongo z igual a c satisface esto igual a cero y la sexta bueno tuvimos que hacer esto para que lo satisfaga es elegir los vmn de esta manera para que en z igual a cero también satisfaga la condición de contorno que yo le puse eso resuelve este problema y lo que quedaría por decir como lo había anticipado antes es que sucede si voy a borrar esta parte qué sucede si a mí me dan si nos dan un problema un poquito más general donde donde me dicen que el potencial es distinto de cero en las seis caras las tres que se ven y las tres que no se ven bueno la manera más razonable que yo conozco para hacer esto es pensar este problema como suma de seis problemas donde por ejemplo acá digo que la única cara que tiene potencial distinto de cero es la de abajo y le asigno el potencial que me dieron acá a esta parte digo que la única que tiene potencial distinto de cero es esta cara y le asigno el potencial que me lo dieron acá y para cada una de ellas tengo que hacer un trabajo como el que hice antes y encontrar una solución phi1 para esta phi2 para esta y así hasta phi6 y ese es el phi final y completo es engorroso pero bueno es sistemático digamos es constructivo yo lo puedo no hay acá en ningún paso del camino algo que quede pendiente de hay que resolver tal ecuación diferencial no, no está todo listo el bmn se calcula con la fórmula que teníamos escrita antes la pongo acá me da este que sería el phi1 y después hago lo mismo para el phi2 phi3 phi4 phi5 phi6 y resuelvo este este problema ¿se ven? más o menos coincide con la idea que tenían de separación de variables en matemática digamos o bien está bueno bueno déjenme creo que vengo bien con el tiempo así que simplemente les voy a decir la clase que viene voy a pasar a a separación de variables en otras geometrías sí un comentario cuando estabas viendo entonces este ejemplo del plano que estaba cargado con un potencial perdón tenía un potencial sí y decíamos esto de como que esos detalles del armónico decaían exponencialmente es exponencialmente muy entre comillas digamos o sea en realidad más formalmente también en ese ejemplo sería un decaimiento proporcional a ver ese es uno de los detalles lo mejor que está bueno comentar justamente acá yo les hablé de un problema que tenemos definido en un para el epípedo donde donde ponemos en particular esta distancia z la ponemos como una longitud c pero muchas veces hay problemas que son a ver que no están acotados en alguna dirección hay un problema en la guía donde ustedes tienen que considerar un conjunto de hilos de carga creo que es básicamente así tienen hilos de densidad de carga lineal lambda que están puestos en ciertas posiciones equiespaciadas en el eje x y dirigidos a lo largo del eje y así que es como una rejilla una secuencia de hilos en el plano y uno le dice bueno calculen el potencial de eso en todo el espacio y uno mira y dice qué tiene que ver ese problema con este yo acá puse ahí no puse ninguna pared nada por el estilo bueno pero uno puede acomodar la cosa para utilizar algo como esto primero que nada déjenme poner esto visto de frente porque claramente la dirección y en este problema la dirección y no va a jugar ningún papel es como si acá hubiese desaparecido esta dirección y tuviese una constante nada más porque todo va a ser independiente de y pero en estas direcciones x, z ¿cómo puedo yo decir que estoy resolviendo esto en algo que es un rectángulo cuando en realidad es todo el plano? bueno dos cosas en el eje x este problema es claramente periódico lo que pasa como todos tienen la misma densidad lineal de carga lambda esto se ve igual si yo me corro una distancia a separación me voy corriendo a la derecha o sea si miro el potencial en este punto tiene que ser exactamente igual al potencial en cada uno de estos puntos es decir esto es periódico en la dirección x y por lo tanto yo puedo como saben ustedes cuando uno tiene una función periódica uno puede hacer definir el periodo y hacer el análisis de Fourier en ese periodo entonces yo puedo acá en la dirección x decir no voy a resolver el problema en todo el eje x de menos infinito a más infinito sino lo resuelvo tal vez por ejemplo en esta franja entre mitad y mitad y acá lo que tengo que pedir es una condición de contorno donde el phi sea igual en este punto que en este punto es decir tengo que usar ahora una condición de contorno no con phi igual a cero como habíamos hecho en este ejemplo sino con phi periódico o sea voy a tener un phi que en un cierto el phi en un x va a ser igual al phi en x más l si l es la distancia que separa estas cosas eso va a afectar la elección de las funciones base que yo voy a elegir no voy a elegir seguramente no me va a convenir elegir funciones seno de alfa x como hice allá probablemente voy a elegir funciones o digamos tendré que ver que elijo pero las coseno me van a ser mucho más útiles porque me van a permitir tener la periodicidad que necesito pero a la vez generar un cierto valor de potencial acá porque con el seno yo obtendría que el potencial es cero acá y en este problema no necesariamente el potencial es cero ahí bueno esto es como desarrollar una función periódica como ustedes ya lo sabrán hacer en matemática tendrán que elegir las funciones trigonométricas más apropiadas en el eje z también tenemos algún problema uno podría decir no tenemos caja digamos acá tenemos entre cero y c y allá tenemos entre más y menos infinito es muy complicado eso de manejar bueno no no es tan complicado porque uno siempre puede pensar eso como podríamos resolver primero el problema en una caja que llega hasta la posición c y menos c en i como dije directamente las cosas no van a depender de i porque es totalmente uniforme así que la solución no va a depender de i así que eso es incluso más fácil ni necesito preguntar preocuparme en el caso de i sería un beta igual a cero y usando la solución uno para el lado del i porque tiene que ser uniforme en la dirección z yo diría bueno hagamos una caja entre menos c y c y después digamos menos c y c para usar el formalismo que hice recién para no perderme y al final del cálculo tomo c tendiendo a infinito ¿no? eso lo podemos hacer pero todavía este tiene un pequeño problema que en realidad ya está claro acá pero pero a lo mejor no nos dimos cuenta y ahora se los hago ver este rectángulo que yo puse acá tiene una carga dentro y el método de solución que yo les había dado es para la ecuación de Laplace entonces ¿cómo uno trata esa carga que está dentro? yo había contado una forma que sería descontar el potencial de esta carga descontar lo que produce en las condiciones de contorno pero eso en este caso es un poco engorroso porque ¿no podemos considerar una caja pero a ver podemos hacer algo mejor que eso que yo había propuesto en las otras clases que era descontar el potencial de esta carga que es es un truco que se hace bastante es cuando uno tiene poquitas cargas adentro en particular cuando tiene una pensar que uno tiene una caja donde esa carga está en el borde si yo considero una caja que es así ahí tengo una carga en el borde no tengo el potencial definido en el borde pero uno podría en ese caso resolver la ecuación de Laplace y calcular un phi de xz el y ya lo no lo pongo un potencial phi de xz ahí arriba ahora voy ahora voy en esta caja ahí sí uno podría decir acá tengo entre z igual a 0 y c y acá volviendo a lo que hicimos antes la solución es esta que son tipo seno hiperbólico cuando c tiende a infinito uno puede ver que hay una de ellas que domina respecto de la otra o en todo digamos cuando quiero poner z que esto tiene que valer 0 acá lo que termina viendo es que esta desaparece y la única que le queda es la otra eso veanlo ustedes lo que eso quiere decir es que las soluciones en z van a ser las exponenciales negativas como nos pasó en el plano hoy con la función de Green se acuerdan que el coseno de k por x tenía un factor e a la menos k por z no me aparecía un e a la más k por z lo cual es razonable porque un e a la más k por z indicaría que hay cargas en infinito o alguna cosa de ese tipo cuando yo hago tender c a infinitos uno de estos se me va y me queda el otro negativo eso por un lado pero tenemos el problema de que hacemos acá porque acá no conocemos el potencial yo puse este plano acá pero a mi no me dieron el potencial acá sin embargo yo puedo hacer el truco de resolver el problema en este pedazo resolverlo también en este pedazo que es literalmente lo mismo porque esto es simétrico o sea si encuentro si encuentro el potencial en un punto xz ese potencial es exactamente igual al que obtengo en el punto x menos z o sea este es igual a este porque esto es perfectamente simétrico entonces yo acá tendría las dos soluciones que vendrían escritas básicamente de esta forma pero con como digo con este bueno dejemos un c finito si quieren serían de esta forma pero donde yo no sé que le tengo que poner a este bmn porque no tengo el valor de b0 pero lo que sí puedo hacer con esto es a partir de ese phi de x y z formal que tengo escrito en términos de bmn calcular el campo eléctrico componente normal en z igual a 0 porque uno puede tomar esto derivar y decir el campo eléctrico componente normal en z igual a 0 es alguna también sumatoria de este estilo y ahí uno dice ahora ahora yo sí sé cuál es la condición de contorno que tiene que satisfacer el campo eléctrico cuando atravieso ese plano z igual a 0 lo que hemos visto es que la componente normal del campo eléctrico en z igual a 0 más menos la componente normal del campo eléctrico en z igual a 0 menos tiene que ser 4pi por la densidad de carga que eventualmente exista en ese plano y en este problema ¿qué densidad de carga tengo en el plano? bueno tengo 0 excepto que esté justo en la en la posición de ese hilo o sea esto va a ser un delta de x bueno si el origen está acá si este es el 0 de x esto es delta de x y esto tiene un lambda así que con la forma del potencial en términos de los BMN voy a escribir el campo eléctrico y con ese campo eléctrico voy a pedir que la discontinuidad en la componente normal del campo eléctrico tenga esta forma así que ese es el problema digamos que les queda en la guía por ahí un poquito al principio de la clase que viene volvemos sobre este tipo de problemas pero es la generalización que uno puede hacer cuando no es tan claro que uno tenga un problema definido en en una caja perfectamente definida como estaba acá sino por ejemplo este problema también se puede tratar de esa de esa forma si en ese caso la condición de contorno aparece en la derivada porque es lo que yo puedo decir o sea a priori no puedo decir cuánto vale el campo eléctrico en este plano pero si puedo decir cuánto vale el salto en la componente normal del campo a priori no puedo decir cuánto vale el potencial tampoco en ese plano pero si puedo decir cuánto vale el salto en la derivada del campo y una vez que utilizo esta condición para encontrar los valores de BMN después ya me queda todo determinado ahí si a posteriori puedo calcular si quiero el valor del potencial en ese plano en particular pero no lo podía usar como dato al principio entonces este es otro truco bastante conocido bastante usado cuando uno tiene típicamente una carga o en este caso las cargas que están en un plano utilizar ese plano como un borde de mi frontera de mi volumen para resolver el problema y ajustar alguna condición de contorno que ahora no es simplemente que me dieron el valor del potencial sino bueno en este caso es ajustar el salto en el campo eléctrico en esa en esa frontera bien bueno acá termina lo de hoy